Hola, soy Marta Pizzo y les doy la bienvenida a Canción Argentina Radio. Les cuento que tangos vengo escuchando desde que tengo memoria. Sonaban en la radio de mi viejo, en el Winkofon, y aunque no me lo crean, horario central en la tele. Todavía hoy hay quienes siguen afirmando, sin pudor, que el tango es macho y del pasado. En cada emisión de este programa iremos descubriendo que no es así. A las pruebas me remito. Les invito a dedicar un tiempo de sus vidas al disfrute de unos buenos tangos en modo de mujer. Yo los elegí. Por eso digo que son tangos a la pizzo. Hola a la audiencia de tangos a la pizzo. Mi nombre es Natalia Bazán. Soy cantora, compositora, intérprete. Y quería presentarles este tango afiches de música de Atilio Estampone y Homero Espósito. Que en lo personal es uno de los tangos más significativos porque fue uno de los primeros que aprendí a cantar. Abrazo para todos. Un abrazo muy grande para ti, Marta, querida. Y espero que les guste. Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú entiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes, corazón Dan ganas de balearse en un franco Ya va la noche a la cárcel Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo Te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es reentregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Hola un abrazo enorme a tango a la piso Qué lindo que haya un espacio de tango Mi nombre es Valentina Y quería presentarles en esta ocasión El video de Tormenta Canción de Dicépolo Grabado por la Valentina Tango Con todo el equipo maravilloso de la UNDAV De la Universidad Nacional de Avellaneda Por mucho más tango Aullando entre relámpagos Perdida en la tormenta De mi noche interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo me ensegueja Cante el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo Si la vida es un infierno Y el honrao vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo limpio puro Para que si hoy La infamia da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que ha besado Es seguirte es dar ventaja Y el amor Te sucumbí Al mal No quiero abandonarte yo Demuestra una vez sola Que el traidor no vive impune Dios Para besarte Enséñame una flor Que haya nacido Del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no aprendo a robar Entonces de rodillas hecha sangre En los guijarros moriré por vos Feliz Señor Si la vida es un infierno Y el honrao vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo limpio puro Para que si hoy Si hoy la infamia da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que ha besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir Al mal Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor Que yo Hola soy Bárbara Gravinsky Y lo que viene es el tango Que se llama Claudinette Con música de Enrique Delfino Y letra de Julián Centella En este gran programa De tangos a la piso Un abrazo muy grande Ausencia de tus manos en mis manos Distancia de tu voz Que ya no está Mi pobre Claudinette De un sueño bueno Perdida ya de mí ¿Dónde andrás? La calle de un encuentro insospechado La calle fue después Quien te llevó Tus grandes ojos negros Fuebrados Llenaron de tinieblas Mi pobre corazón Medianoche parisina Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina Y en su vida gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí La cosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Tus sueños un fracaso Tu sueño es un fracaso Que te nombra Y espera tu presencia Corazón Por el camino de una cita en sombra En un parís de luna y de farol Mi pobre Claudinette tan querida De blusa azul y la canción feliz Definitivamente ya perdida Me la negó la calle La calle de París Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina De una subida gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí La cosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Aida Elsa Ada Falcone Nació en Ituzaingó En la provincia de Buenos Aires En agosto de 1905 Esta cantante desarrolló Una breve pero exitosa carrera Durante la cual también participó En tres películas Reconocida por su carisma Y por sus cualidades vocales Como la emperatriz del tango Fue una de las cancionistas De música popular argentina Más importante de los años 30 Pero detrás de esa popularidad Había una mujer de origen humilde Que a fuerza de talento Logró convertirse en una verdadera estrella Del mundo del tango Hoy la escucharemos Interpretando el vals Yo no sé que me han hecho tus ojos De Francisco Canaro Con ustedes Ada Falcone Yo no sé si es cariñón que siento Yo no sé si será una pasión Yo no sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios Se olvida el tono Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Tus ojos son divinos Y me tienen presa en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al creer Querrá con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son divinos Tus ojos son divinos Yo no sé cuántas noches he insomnio En tus ojos pensando pase Pero sé que al dormirme una noche En tus ojos precioso soñé Yo no sé qué me han hecho Tus ojos que me embrujan Con su resplandor Solo sé que yo llevo en el alma Imagen marcada con fuego de amor Tus ojos para mí Son luz de ilusión Que alumbran la pasión Y albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen presa en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer Querrá con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son mi amor Querido pueblo de tangos a la pizza Soy Estela Díaz Y quería presentarles el tema Que van a ver y escuchar Las del Abasto Y yo, que soy la cantante De Las del Abasto Hicimos un concierto hermoso En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno Y lo que van a escuchar es un tango precioso Que Eladia Blasquez le supiera hacer A su barrio natal Que es Herli en Avellaneda El corazón al sur Espero que les guste Un abrazo Y para Néstor Kirchner Que hizo una semana de su falta Y para mi papá también Que también hizo una semana de su falta Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón Mirando al sur mi viejo Fue una abeja en la colmena Las manos limpias El alma buena En esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mil caminos Me tendió y supe Del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas Más sencillas y la paz en la gravilla De cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas Que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé Que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio Llevo en mí Será Será por eso que del todo no No me fui La esquina El almacén El piberío Los reconozco Son Son algo mío Ahora sé que la distancia No es real Y me descubro en este punto cardinal Volviendo A la niñez Desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando Mirando Al sur Mi barrio Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja En el jardín La dulce fiesta de las cosas Más sencillas y la paz en la gravilla De cara al sol Mi barrio fue una planta de jazmín Mi barrio fue mi gente Mi barrio fue mi gente Que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé Que tengo el corazón mirando al sur hola amigas y amigos de Canción Argentina soy Lucrecia Merico y estoy acá para invitarles a escuchar un tango que grabé este año un clásico de Carlos Gardel y Alfredo Lepera volvió una noche me acompaña en guitarra Juani Luzubieta ojalá lo disfruten les mando un beso muy grande volvió una noche no la esperaba había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad y su crueldad me dijo humilde si me perdonas el tiempo viejo otra vez vendrá la primavera de nuestras vidas verás que todo nos sonreirá mentira 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 yo quise decirle las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar cayera mi amargura y tuve piedad sus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más volvió esa noche nunca lo olvido con la mirada triste y sin lucir tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud se fue en silencio sin un reproche busqué un espejo y me quise mirar había en mi frente de tantos inviernos que también ella tuvo piedad mentira mentira yo quise decir las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar callé 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 mi amargura y tuve piedad sus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más soy Vero Koufati y quiero dejar un saludo muy grande a toda la audiencia de tangos a la pizzo y compartirles este tema que es parte de mi último álbum brindis de mi alma un álbum que salió hace muy poquito y este tema tiene como autores a Tato Finocchi a Marta Pizzo y se llama no me vendría mal con un arreglo precioso de Andrés Lineski y bueno espero que lo disfruten tanto como yo y agradezco este espacio especialmente a Marta para difundir nuestra música el tango a los autores y a los intérpretes un abrazo enorme para todos no me vendría mal salir a caminar y que mi corazón me lleve a andar ser libre y olvidar que ya no hay carnaval quitarme la careta y confesar no me vendría mal un pito catalán un pito catalán a la quietud hostil de estar a solas descalza y sin favor al viento cabalgar los ojos adelante y festejar viajar viajar la melodía de otros labios vibrar el pentagrama de otra piel mis sueños libertar mis miedos resistir y hacer de esta nostalgia un tibio sol dejar lo malo atrás en la penumbra quitarle tiempo al negro del ayer buscar mi estrella al fin en este atardecer sabiendo que la luna será fiel me vendría mal cantar a media voz esa bella canción que no ha nacido bailar bajo el cristal de alguna gota gris cambiarle el gusto a sal por gusto a anís hoy llueve en el jardín y no quiero llorar mejor imaginar lo que me espera por más que ya no estés te siento a andar en mí no me vendría mal que estés aquí viajar la melodía de otros labios vibrar el pentagrama de otra piel mis sueños libertar mis miedos resistir y hacer de esta nostalgia un tibio sol dejar lo malo atrás en la penumbra quitarle tiempo al negro del ayer buscar mi estrella al fin en este atardecer sabiendo que la luna será fiel no me vendría 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 y ¿qué tal? espero que lo hayan disfrutado siempre a través de Canción Argentina Radio Y recuerden que se pueden bajar la aplicación para poder escuchar toda la programación de la radio en cualquier lugar del mundo, en las plataformas de iPhone o Android. Hasta la próxima. Les invito a dedicar un tiempo de sus vidas al disfrute de unos buenos tangos en modo de mujer. Yo los elegí, por eso digo que son tangos a la pizza.